Ya tú sabes comer las vueltas, man, yeah. Mujer enferma, te voy a brindar mi ayuda. Si usted muy bien se porta, el doctor ve en la bulla. Ay, mujer enferma, te voy a brindar mi ayuda. Si usted muy bien se porta, el doctor ve en la bulla. Pero bueno, ya trae yo se voy a yaltar. Bueno, ya trae yo se voy a yaltar. Bueno, ya trae yo se voy a yaltar. Y por favor, tú no vayas a llorar. Pero bueno, ya trae yo se voy a yaltar. Bueno, ya trae yo se voy a yaltar. Bueno, ya trae yo se voy a yaltar. Y por favor, tú no vayas a llorar. Mujer enferma, te voy a brindar mi ayuda. Si usted muy bien se porta, el doctor ve en la bulla. Ay, mujer enferma, te voy a brindar mi ayuda. Si usted muy bien se porta, el doctor ve en la bulla, yeah. Ella me dice, doctor, inyectame bien. Y yo le digo, tranquila, que te lo voy a hacer muy bien. Esto va para tu zona. No te llaman al cable, que te esté tranquilita, que bien tú lo sabes. Y si tú quieres, pasemos la ambulancia. Que abro los dos puertas y tú no me dices nada. Amanece, mata, por la mañana. Te pongo un calmante y que sigue. Pero bueno, ya trae yo se voy a yaltar. Bueno, ya trae yo se voy a yaltar. Bueno, ya trae yo se voy a yaltar. Y por favor, tú no vayas a llorar. Pero bueno, ya trae yo se voy a yaltar. Bueno, ya trae yo se voy a yaltar. Bueno, ya trae yo se voy a yaltar. A ella le gusta que le acuerde la camilla, a ella le gusta que le acuerde la camilla, si sea de noche y también de día. Mujer enferma, te voy a brindar mi ayuda, si usted muy bien se porta, el torto ve en la puya. Ay, mujer enferma, te voy a brindar mi ayuda, si usted muy bien se porta, el torto ve en la puya. Te voy a poner un calmante, soy un torto con vlog elegante, por favor baby adelante, que tú viste y te me buscaste. Ey, tú quítate la ropa, que te voy a examinar ahora, es que tú eres provocadora, es que tú eres provocadora. Yo te voy, ya está, yo te voy, ya está, yo te voy, yo te voy, ya está, 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 yo te voy, ya está. Joe, yo te voy, ya está, yo te voy, ya está. Yo te voy al dando con DJ Ruiz, el pequeño genio, John Cairo, el de la raza negra, tranquila mami, yo soy tu doctor favorito, ya tú sabes comer la puerta ma, yo, oye, metiéndole a todos los estilos, ya tú sabes comer la puerta ma, bellaqueo del huevo, este es el poder negro, claro que sí, Eduardo es mi hermanazo, oye, 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 DJ Andrés Mujer enferma, te voy a brindar mi ayuda, si usted muy bien se porta, el tol doble en la puya Ay, mujer enferma, te voy a brindar mi ayuda, si usted muy bien se porta, el tol doble en la puya Ay, baby